Búfalo Blanco Cheyenne, nació en 1862 y murió en junio de 1929. Fue descrito en artículos periodísticos en 1902 como de apariencia llamativa, ya que su cabello se había vuelto completamente blanco cuando era muy joven. Su foto de sus días en Carlayle, vestido con un traje y un corte de pelo corto al estilo del hombre blanco, demuestra que eso es cierto. En 1888, cuando tenía 26 años, se casó con una viuda pura sangre del norte de Cheyenne. Mujer medicina, que tenía 30 años en ese momento. Ella también había nacido en Montana al igual que sus padres. En el censo indio de 1905 para su reserva, tenían cuatro hijos en la lista. Emma Witte-Bufalo, Ihori Sibingrutz, Paul Witte-Bufalo y Pratt Witte-Bufalo, llamado así por el fundador de la escuela Carlayle. En el censo federal de EU. De 1910, aparecen con solo tres de siete hijos sobrevivientes, Ihori Witte-Bufalo, James Witte-Bufalo y Fred Witte-Bufalo. Según el censo de 1910, la madre de Medicine Woman también vivía con ellos, 76 en ese momento, viuda y llamada así Woman. Medicine Woman figura en este censo como analfabeta, al igual que su madre. Su hijo, Ihori Witte-Bufalo, se alistó para el servicio en la Primera Guerra Mundial. Como Cheyenne de sangre pura, tanto Witte-Bufalo como Medicine Woman recibieron asignaciones de tierras en la reserva en 1891 en Lincoln Township en el actual condado de Blanc, Oklahoma. Estos se enumeran en varias de las listas del censo indio como asignaciones número 966 y 967. Witte-Bufalo vivió hasta los 67 años y falleció el 23 de junio de 1929, según el censo indio de 1930 para la reserva. Según su obituario en el periódico Wetanger Republicen con fecha del 27 de junio de 1929, está enterrado en la iglesia de la misión india en la reserva y le sobreviven su esposa e hijos. La nación Cheyenne se compone de dos tribus, la Zutai y la Tzitzista. Su nombre significa, gente que habla otra lengua. Los Cheyens forman una nación de nativos norteamericanos que habitan las grandes llanuras de los Estados Unidos. La nación Cheyenne está compuesta por dos tribus, los Otaeo y los Tzitzistas. El nombre Cheyenne deriva de una palabra de la lengua Sioux que significa pequeño cri.